Amigo, gran partida, con Pollo Mola, piezas gigantes de Linterna Verde, hemos visto grandes partidas. Vende el Strato Caster, Richie Silver, viene ganando, haciendo grandes partidas. Tenemos un hombre, un hombre que apareció acá, que nos visita. Kelvin de Venezuela, ¿de dónde es, amigo? No, Kelvin no. Kelvin, Kelvin, dijo él. ¿De qué ciudad de Venezuela? De Caracas. Caracas, capital. Kelvin o Kelvin? Kelvin, Kelvin. Como si fueran los grados. ¿Como los grados, Kelvin? Como los grados, bueno. El hombre de grado. ¿Fuiste a la escuela? Mirá, 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 Kelvin. Es aficionado a la línea de gallos, así que le podemos decir gallero. ¿El gallero? Kelvin es gallero, bueno. Ese al fin tiene los botones, uno para adelante y uno para atrás. Desarrollo, dijo Moria, sí señor. Está nuevo con las fricciones, tiene pilas nuevas. Ah, pilas nuevas. Muy bien, muy bien. Gran partida, eh. Kevin Klain. Gran plan de Kelvin. Gran plan de Kelvin. Gran plan de Kelvin. Tenemos Kelvin, Fahrenheit, tenemos varios. Falta Celsius. Falta Celsius, que no vino. ¿Celsius vino o vosotros no? No, no vino, no vino. ¿Laya vino? No, tampoco. Tenías que haber estado vos cuando vino el Laya, Mauta. Sí, por la duda. Estaba yo, estaba yo. ¿Quién está mejor acá, Mauta? Mirá, queriendo romper por el centro, Kelvin. Mejor las blancas. ¿Mejor las blancas? Ya ganó. Es que me di cuenta de que ya me puedo abrir. Ya ganó. No, no tiene estudio, no tiene artes. Sí, no sé. ¿Vos hiciste a la escuela? Yo lo hiciste a la escuela. A la escuela. Vender. O a la escuela de artes oscuras, Vender. Igual el tiempo ayuda, re. Ah, pero es verdad el tiempo, lo está más sacrado. Yo estoy jugando por tiempo. Estás atento vos. Sí, sí. Trajo un ascensor letrado, Kelvin. Ah, verá. Muchas veces la primera partida, está pino frío. Viene afuera. Pino frío. No, no es como vos. No vas a perder como vos. Así que te comen la dama y se ríen de vos. Se sigue riendo todavía. Está acá para... Sí, recién. No se ríe mucho. Me comió la dama. Me comió la dama recién. Se mató de la risa. No se ríe mucho. Después, la siguiente partida le tocó a él. Le pagaron con su moneda. La alegría va por barrio. Ah, va por barrio. Te ríe un ratito cortito. Un ratito corto. Me ganó a mí y me sirvió mucho. Te pagaron con tu misma moneda, Gerardi. Tenía que haber recibido bastante. Mirá, mirá, se entró por aquel vino ahora. Estos muchachos con el tiempo. Querían multiplicar los panes. Siempre fue bueno multiplicar los panes. Siempre. Un pollo. Mirá. Mirá. Mirá el lincido. Y acá cayó. Cayó absolutamente todo. Se derrumbó Kelvin. Se derrumbó el sistema. Se no fue Kelvin. Se no fue Kelvin. Se no fue, eh. Ganó Bender tranquilazo. Bueno. Pero vengo el otro sábado por la revancha. Es Wizard. Vamos Wizard. Cuídese. Saludos Kelvin. Bueno, chao. Chao. Se no fue Kelvin, eh. Vamos arriba. Ahí podrá. En tres semanas de clase, cualquier cosa. Bueno. Hechicero. Tengamos alguna confianza en vos, eh. No colmó las expectativas, no. No, no colmó. Vino con mucho cartel, pero no. Venía bien. Sí, sí. Pero después se apuró cuando vio que estaba corto. No, con el tema del tiempo se aprestó. Se apuró, se apuró. Grandes partidas. Estamos viendo hoy, eh. El equipo de un hack, ¿no viste? Ah, yo te. A cualquiera de nosotros. El equipo de un hack. El hechicero se ha transformado en un experto ahora. Ah, él ha jugado dos puntos, viste. Jugando rápido. Yo lo veo acá. Está apretado el tiempo. No, pero no hizo tiempo de un hack. Empezó a pensar en el juego. Juego, viste que juego. Nosotros somos orgullosos. Mientras bien. Sí. Pero ese que ha dado como vos. Claro. El sábado que viene va a confirmar. A ver. Ahora viene y no corta. Muy bien, muy bien, el hechicero. Gran reciclaje. Me gusta eso. Ese búnker de piezas que vos tanto te, tanto resultado te ha dado. Tenés que abrir ahí. Equivocó el cambio. No, igual pierde el alfil siempre. Tenés que abrir. Tengo un entregó mal ahí porque yo siempre tengo alfil por caballo. Alocando en la torre. Vos tenés que instalar ahora. Sí, yo me gustaba más, después que cometió el error de perder el peón, era clavarte el caballo. Alfil clava el caballo. A mí me gustaba más E6 para abrir ahí. El caballo y alfil clavando el caballo, el caballo está atacando. Y ahí se empezaba a hacer una pequeña escaramuza sobre el caballo. Muy bien, un apetite escaramuza. Recuperaba el peón. ¿Qué pasa que vos sos un maestro del lance? No, pero para mí es igual. Él recupera el peón mucho mejor que la banda del caballo. Él clava el caballo y luego lo termina comiendo y recuperando. Parece que Kelvin no ganó, pero dejó una gran enseñanza y una gran discusión. No es malo eso, técnicamente. Atención, señor pasajero. La escuela checa. Atención, señor pasajero. Atención, señor pasajero. El vuelo directo a Aruba sale mañana. Pero ustedes tienen que reírse menos si la persona juega más porque es nuevo. No sabe que nos reímos de todo el mundo y ustedes se ríen. Dile señor, voy a entrar. ¿A quién le estás hablando? O te pega o se va para no pegarle a nadie. ¿A quién le estás hablando? A todos. A mí. A vos, a todos. Yo después de 67 años no me cambié como soy. Pero yo me te voy a reír. Pero por favor, Kelvin no jugaba muy fuerte. ¿Cómo no me había reír? No, no le dije nada. Sí, empezaron a... Pero yo que tengo el título de haber sido felicitado por los padres cuando los niños de 5 años perdían. Y lloraban, ¿viste? Los gurises. Mirá, se fue eso. Perdían los gurises y los padres. Me felicitaban cuando yo me reía de... No se fue todo. Se van a hablar. Bueno. Eso se fue. Ya mismo, mirá. Bien jugado. Bien jugado, Chicero. Está resistiendo como un bicho acá. El tipo es resistente. Vamos, vamos, vamos. Movilizá los cascos. Pero... Hay defensa. No hay mucho fuego acá. Movilizá los cascos. Esos cascos... Te escuchó, eh. Esos no son cascos. Bueno, piensas menor. Esta partida se decide por tiempo. Esto va a ser la gran pirateada. Ya. ¿A dónde? ¿Qué? Mirá lo que es. Juega, juega. Ah, dale. Se lo fue. El Chicero colgó un burro y se lo fue, viejo. ¿Qué pasó? Colgó un burro y se lo fue. Acá no venden, eh. Ah. No.